Vídeo demostrativo de la apertura y el gobi y el estado del gobi ya lo puedes abrir Hugo Simplemente una sola persona Lo abre Y ahora lo único que se tiene que hacer es pasar por aquí Tirarle de estas barras y de esta barra de aquí Y de esta barra de aquí Vale, déjame que lo grabe, vea el estado en el que está Vale Pero ahí tiene tapas Vale, sí, enseña, solo mostrarlo, ahora para cerrarlo no hace falta Ahí, ve, esto se saca No hace falta que lo saques porque como tenemos que volver a cerrar El gobi está en perfecto estado Todas estas cosas se bajan Vale Vale, ya las puedes quitar si acaso porque como vamos a... Esto es una cortina Con mosquiteras, respiradero de la habitación El gobi por aquí Vale Lo grabo por dentro y lo cerramos, vale Hugo Y bueno, ya es esto, es una cama de matrimonio Ya está, sí, levanta el halcón por favor Vale, y aquí debajo hay un cofre para guardar todo esto Sí, ya está, no hace falta ni que lo pongas ahí Ya está, ya lo podemos cerrar Es más que nada para que vea en el estado Perfecto Sí, ya lo podemos cerrar Se le baja las dos barras Vale, hay que ponerle esto para no pillarlo Vale, volver a... Vale Venga, ya lo puedes cerrar Y ahora Simplemente levantando la tapa Una sola persona Pues Lo va plegando todo Se va poniendo la lona dentro Y ya está Y ya está